Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón me encanta Gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre al amar Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alba, buenos días, paloma blanca Que linda está la mañana y el aroma de las flores Despiden suaves olores, antes de romper el alba Mi pecho con voz ufana, gracias de la madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te confío, en este dichoso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Madre mía, madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición Que si prestas mañanitas, lleve mi humilde corazón